Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo mejorar tus ritmos de metal. Bueno, hay algo que es esencial a la hora de tocar ritmos de metal, que es la dinámica de las notas. Qué tan fuerte, qué tan despacio o de qué forma tocamos cada nota y cada parte de un riff. ¿A qué me refiero con esto? A que algunas notas las podemos tocar con toda la fuerza y otras las podemos tocar muteándolas, por ejemplo. Una combinación entre algunas notas muteadas y otras no muteadas nos va a dar dinámicas interesantes en un ritmo. Si, vean que no estoy cambiando la nota en sí que estoy tocando, en sí, pero sigue teniendo un sonido distinto. No es lo mismo eso que o que es como que esa acentuación y ese cambio de dinámica le da un giro al riff y al ritmo muy interesante. Si son más o menos principiantes y se están iniciando en todo esto de lo que es los ritmos, la forma que yo les diría que practiquen es la siguiente. Traten de hacer una nota al aire muteada y una nota pulsada. Si están cómodos con eso y quieren seguir avanzando... Si, ven que es algo parecido a lo que hace Metallica en Master of Puppets. El riff de Master of Puppets, por ejemplo, es todo hacia abajo. Usa esta misma técnica de mezclar notas muteadas con notas abiertas. Para los más avanzados, si quieren probar ritmos que mezclen estas dos cosas... Tenemos, por ejemplo, ese riff que tiene grupitos de tres... Son dos semicorcheas y una corchea. Por último, lo que quiero agregar a esto es la nota fantasma. La nota fantasma es cuando tocamos... Tocamos... Pero no estamos haciendo ninguna nota en particular. Esto lo conseguimos apoyando los dedos sobre las cuerdas... Y tocando. Nos va a dar un sonido como... Como muerto. Si, esto se usa mucho en el shent y en todo lo que es el metal moderno. Para marcar la diferencia entre el golpe seco y la nota. O la nota... Y hacer patrones rítmicos un poquito más complejos. Si quieren practicar las tres formas de tocar, o sea, el palm mute... La nota abierta... Y la nota fantasma... Podemos agarrar el mismo patrón que usamos antes... Y fíjense que entre los grupos de tres notas... Hay una figura que son dos corcheas. En vez de hacerlo muteado, háganlo con las notas fantasma. Pueden ir alternando y cambiando el orden de las cosas. Hacer tres notas... Bueno, nada. Se pueden divertir con eso. La idea de esto es que lo tengan como herramienta y lo puedan usar para crear cosas nuevas. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Denle like y comenten abajo lo que les gustaría ver la próxima. Eso fue cómo tocar ritmos de metal para PlayStation 1. Espero que les haya gustado. ¡Chao!